Música Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostenerá Música Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostenerá Música 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 Música